Bueno entonces, aquí andamos, el jabón, así se la pasa la norma también, después de grabar la norma y antes también, ah no después porque antes no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo porque primero lo que agarro yo son los oficios de lo que es de adentro y de la cocina, si pues, yo ahora la bajo lo hace una tarde, si la bajo en la tarde y al otro día la bajo en la tarde, mañana no lo tiene, porque en veces llueve de noche pues, con aire y se cae en la ropa, y así, en vez de ahorrar la bala, más la bala te cae en la ropa, si pues que cuando en veces llueve con aire, como la ropa pues los peces lo bota al aire, y lo ensucia más, más trabajo le pone a uno, y si no agarra más olor cuando le cae lluvia más, si también, si, bueno entonces, aquí está la norma pues ya, todo lo que nos dijeron va, porque no solamente para ellos, sino que para todos, porque todos nos equivocamos, cometemos terrores, si, yo digo que, o sea, no solo uno de mujeres, lo tienen que, todos, de hombre también, de hombre también, anda celando, había un hombre, si, y dicen que hay hombres que ni vestirse bien, dejan a la mujer, dice? así, dicen que pesada, o ni ir a visitar a los papás también, no, parece que ya uno se puede vestir, ya está juntado, ajá, que, mero, no estaría bien, más nada más que, por ejemplo, digamos, algún día te juntes y tu marido te diga, no, hoy no, no vas a ir a ver a tu papá, o te diga, quitarte esa falda porque te queda muy corta, ponete la otra que te queda hasta las rodillas, como que no te va a dejar vestir a tu gusto, ajá, como si que le diga, igual, ya hay y ahí van dejando lo que no lo está dejando vestirse, como a uno le gusta, y eso pasa, digo yo, ajá, pasa, 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 pasa en la vida real, si, pero eso uno es de novio, se va conociendo, pero en sitio ya se conoce uno más, cuando ya vive con la persona, ajá, si, de novio, o 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 de novio, no se termina de conocerse, cuando son novios, no, pues, es que novio, pues, novios, bueno, solamente es un, Cuando uno es novio, solo presenta su lado bueno, ya como que va demostrando su lado malo y si la mujer cuando es novio no conoce el lado malo del hombre, no va a aguantar, igual pasa con el hombre. Pero para eso hay, como se llama, pláticas, vamos que si este no le gusta o en lo que se va conociendo ya así viviendo, pues se puede platicar uno, mira fíjate que este no está bueno, mejoremos los dos porque por ejemplo yo no me voy a ver que es lo que yo estoy haciendo mal que a él le está enojando, entonces si él me lo dice, ahí ya es diferente, vamos, pero todo pasa. Es cierto, todo pasa en la vida, y pues ahí Norma pues está ayudando a, si viene que ha sido una embarazada se cansa más, lo bueno es que viene otra manita, mira dos manos vienen más a llegar, vengo yo también, a ver, ¿qué tal Seri? Ahí calidad, ¿todo bien? Al 100, ahí ya, ¿qué estabas haciendo tú Seri? Me ocupadito ahí, sí estaba, me llega Seri, ¿se ha ido Norma? El don de la vida, con el toque. Le quiso ayudar a Shelly y todo eso, la mano de ropa. No, no, no viste así, no vas a ir a la ropa. Pues de repente la banda o ropa también se contentan. Ustedes todos son? Les deja un poco la mente. ¿Me ayudo? Hombre, esto es un toque, suégeme, estoy tranquilo aquí cuando shelly lajando, con otras cosas. La ayuda hombre Que no Te está ofreciendo la ayuda mi amor Dale el baño Que te diga si pero Hoy en la tarde no No tampoco Yo hoy te toca lavar Si Un día si un día no lavo Hoy si va a lavar Mañana no No quiere mi amor Te ayudo Está enojado Sergio No aquí voy estoy bien gracias Sergio Mira usted respete un poco Yo no le doy permiso ni nada A la cara Sergio A la cara vos Sergio Estas saliste huyendo vos como que no fueras hombre Diría que solo le limpiejo la nalga Y se queda aquí parado Sale huyendo como que sabes que fuera uno Te nervió Sergio Me dice que no me tocara Y donde me anda tocando ahí Para la cara vos Sergio Pero mira ni siquiera para Se fuera chingado para acá Ay Pero pare pues ¿Para que sale huyendo? No le doy esa confianza Yo no le doy una confianza No le dije que no me tocara pues Ay ya Mi amor pero eso ya Ni que su esposa fuera Ni su novio eh Ni tampoco un novio no lo puede hacer así Y aparte enfrente de alguien pues Mira estoy grabando y No importa si estas grabando Pero Venga pues si sea hombre venga Y ese piensa que no Ese Sergio Vamos pero Pero que valor Norma pero Si estan maleados O no estan maleados Bien Norma ¿Entonces para que le dije que no me tocara ahí una pila? Si no hubieran estado enojadas Hasta yo mismo la abrazo Ni siquiera en un momento le dije que me tocara Ay Norma te toca Y eso Bueno digamos de repente ya lo habia hecho ya No 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 Pero lo que para que Tocale Tocale la nalga a una mujer Y es una falta de respeto Muy grande Realmente que Una que estan grabando pues Dos que no estan solo ellos dos Y aparte ellos no son nada En residencia Todavia yo se lo puedo hacer a ustedes Como mí vieja pues mi mujer ¿De serio se pasa? ¿O él pensó que para contentarte? Ah, pero no, esa no es la forma No fue Solo me lo dejan al guiar Y se va la chingada Y mira, allá está parada El bandido, mira Parada dice Sergio Te quiera la cara vos Corriendo salís Solo te hizo eso y se peló Mira Norma Y ese no va a venir Y seguro que te me acerco Más sale corriendo Vamos a ver Para detenerse esta vez Pero no le digas que le vas a hacer nada Ahí espera para ver si sale huyendo ¿Sabes? Mi niño me voy acercando un poquito Sale huyendo Ah, eso es de serio ¿Y por qué lo hace? Si no tiene valor de... Pare pues Si dices en verdad me quiere, pare ¿Pare? Sergio Pare pues Como dice que si en verdad me quiere Entonces pare Te vas a cansar allá Al rato lo cachas Norma Sergio Pare pues ¿Para qué? Pare, yo quiero platicar con usted ¿Pare pues? Pare Sergio Pare ¿Pare? ¿Pare? Yo no le dije si quiere hablar con usted Pues pare Va Sergio Dígamelo de ahí, hombre ¿De qué distancia estamos, pare? Dígamelo de ahí Yo escucho Pare, yo no quiero gritar Pues yo sí No quiere parar Sergio, explícale Quiere una explicación O pare pues Solo explícame ¿Por qué me hizo esto? ¿No va a parar? Mejor para Norma Ese bandido no te va a escuchar Van a llegar a la aldea hasta allá Y no ¿Tu valor tenés? ¿Va a darle la cara Después que le enalteaste la nalga vos? Pare un poquito pues No, para Va Norma Mi amor Por lo que miro yo La Norma Está bien cachimbado ¿A qué? Hasta yo me enojaría Por ejemplo Que si usted me hubiera dicho Si cuando éramos novios No sé Pero puede ser un solo novio ¿Y qué va a llegar a pie hasta la casa? ¿Y me sigue todavía así? No, mero Pero Están enojados Y para que Y para que No esa confianza Él mismo se Hace que la Norma No lo quiera Porque entre más días Pues más le falta el respeto Si no es con una cosa En vez de conquistarla Con cosas más bonitas Tantas cosas que hay Porque eso No te agrada vos O O me vas a decir Ay me gustó Que me va a gustar así Como dice la Jenny No siendo nadie Para que me haya tocado A menos Mira pues A menos que vos Se lo permitieras Sería otra Otra cosa Ah sí Pero que de tus ganas Saliera Mire Ah sí Le doy el derecho Aparte que ya también Juega así con él Andando nalgueando Pero yo en ningún momento He jugado así con él Y nalgueándolo Lo que pasa es que No han estado tan bien Para que él venga Y la vayan a liguear Nada más Cierto mi amor Yo ya vengo el domingo A pastorear las vacas Hasta chicos Te llevo allá A pastorear las vacas Va